Nos encontramos con una jovencita que acaba del Mar del Plata. Está disfrutando un par de dos acá en el Miramar. Es un día de verano, parece. Tal cual, tal cual. Está pesado, está a punto de... Bueno, habría pronosticado lluvia para más taladro. ¿Es cierto? Yo la noche. Bueno, espero que no pase nada. Bueno, están acá en Miramar. ¿Ustedes dónde son? ¿Los Mar del Plata? En Mar del Plata, sí, sí. Vinimos a pasear el día. ¿Y sos estudiante? ¿Qué haces? No, a Mar del Cato. A Mar del Cato. No, vinimos a pasear. ¿Vienen así muy seguido? ¿En invierno también? No, no, no. Es la primera vez. Ah, mirá. Bueno. Acá viene mucha gente de Mar del Plata por el tema del bosque energético, que queda ahí en Bajanol Vivero. Sí, sí, estuvimos ahí. Ah, estuvieron. Ah, bueno. Bueno, les quería avisar que no hay servicio guardavidas aquí, así que tengan cuidado de cementer el agua, a pesar de ser de la zona. El mar es bastante traicionero. Sí, sí, aparte está medio movido, así que salió bueno los guardavidas. Los guardavidas se pidieron de trabajar este mes de noviembre, incluso por lo menos en los fines de semana, pero al municipio no se hizo arreglar porque no tiene presupuesto, etcétera, etcétera. Aparte no hay ningún cartel indicativo, digamos, que digan que hay servicio guardavidas el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, que después no se reponería el municipio, pero no hay nada. Así que, ¿tu nombre cuál era? Micaela. Micaela, bueno, Micaela, gracias por... No, por favor. Chau. Chau, a ti.